El rey del rally ha vuelto y nos referimos a Dirt 4 el cual no se parece en nada al título presentado el año pasado llamado Dirt Rally que no era nada bueno. Dirt 4 tiene todo lo bueno que recordamos de la generación pasada y nos referimos a la ambientalización, los sonidos, las pistas y lo mejor los autos. Contaremos con el modo de juego RaceNet donde competirás con la crema innata de Codemasters. Los tipos de rally que tendremos en Dirt 4 son Rally Cross, Joy Ride, Land Rush, Rally Histórico, Serie Global y nuestro favorito el Fiat World Rally Cross. Todo esto te llevarán a mejorar tu estilo de juego y sobre todo y lo que es mejor, los derrapes. Dirt 4 cuenta con la mejor característica al implementar dos formas de juego que es la de simulación que es la opción para los exigentes a que un juego debe ser lo más real y la opción gamer que es la que más diversión ofrecerá al realizar en automático ciertas cosas en el juego como frenar en ciertas curvas y nivelar el auto para que no sufras tanto. El juego lo podrás adquirir para Xbox One, Playstation 4 y PC vía Steam. En el modo de juego de carrera deberás crear tu equipo donde el mecánico, el ingeniero, el acompañante e incluso el de relaciones públicas participarán para lograr tener los mejores resultados. Te recomendamos ganar las veces que puedas para incrementar tu puntuación y así mejorar las condiciones de tu equipo y lo mejor que es comprar mejores autos. Aquí en Game Over lo recomendamos por lo genial que se siente estar en diferentes tipos de climas y condiciones. Nuestros favoritos son la nieve y los bosques. Este juego es una compra obligada para los amantes a la velocidad. Nos vemos.